¿Cuál fue el partido que se presentó al inicio más complicado? Porque recibimos un gol cuando el partido todavía no se había abierto. Y bueno, con los antecedentes que tenía Artigas, en el caso del partido Juventud, que lo gana la obra Juventud, y en el caso del partido contra San Rafael, que le hace el gol y es muy difícil después poder dar la vuelta, se tornaba un poquito difícil. Yo creo que después que hicimos el primero y encontramos el juego a partir de los 15 o 20 minutos, me parece que fuimos grandes, fuimos claramente dominadores. Y bueno, después sí, alguna jugada puntual que ellos pudieran tener una posibilidad, pero me parece que después de esos 15 o 20 minutos, fuimos dominadores, claro, del partido. Quizás lo complicado en ese primer tiempo era zafar de una presión que les ofrecían especialmente en salida, que después hiciste diferentes ajustes en la mitad de la cancha, hasta que creo que le encontraste la vuelta al equipo para que pudiera atacar como acostumbra Juincan. Sí, creo que las dos cosas. Una es esa, que pase a Esteban un poquito más atrás, porque como siempre decimos, tiene otro control y los tiempos de él cambian. Él tiene una capacidad de control más rápido de pelota y eso permite jugar más rápido. Y no estábamos obteniendo lo que queríamos de él tan arriba, ¿no? Y la otra es que, bueno, que también nosotros aumentamos la intensidad a la hora de jugar, de marcar y de presionar. De hecho, estaba un cambio por encima de nosotros. Y bueno, cuando nosotros logramos eso, porque aparte estaba hablado, estaba hablado de jugar con la intensidad más alta, de mover rápido en las faltas, de reponer rápidos laterales, ¿no? A pesar de eso, entramos en un ritmo más bajo. Cuando logramos ese ritmo, me parece que el partido, nosotros logramos el control del partido. De hecho, cerrás el primer tiempo con un ritmo alto, con situaciones claras, y sin embargo, el entretiempo no fue un factor para que bajara. Volvió prácticamente en la misma intensidad con la que se había ido. Algo difícil de concretar, no sé si lo ves igual. Sí, pero pusimos énfasis en eso, ¿no? Que en realidad no estábamos, que nosotros entrenamos de otra manera, y habíamos bajado la intensidad después de haber salido campeón, por los motivos que son lógicos, pero que nos faltaba. Nos faltó el partido con Independiente acá, nos faltó por un momento el partido con Juventud, y bueno, nos estaba faltando en este momento, ¿no? Y nosotros, si bajábamos la intensidad, si no jugábamos rápido, si no apostábamos a otra cosa, obviamente que es muy difícil conseguir resultados, ¿no? Entonces, bueno, la idea era poner en la cancha lo que nosotros entrenábamos, ¿no? Y bueno, me parece que en el segundo tiempo, si bien no fue todo el segundo tiempo así, fue unos 20, 25 minutos que pudimos mantener la intensidad y jugamos en la cancha de ellos. Conseguiste lo que te preocupaba la semana pasada, que eran tres puntos, los puntos eran lo que te preocupaba, y hoy los conseguiste, y además creo que con funcionamiento. Alivia, pero se sabe que está en una Copa de Oro que es muy pareja. Alivia y el comentario, lo que les dije en un momento, que a nosotros en este momento no solamente nos alcanzaba a ganar, sino ganar con solidez, ganar con... Porque nosotros con Independiente lo podemos haber ganado, pero no nos quedaba esa sensación de un equipo que apuesta a otra cosa, que es, bueno, obviamente definir el campeonato, nosotros vamos a definir el campeonato, pero no nos podemos quedar con eso. Nosotros tenemos que hacer una clausura, no solamente en puntos, sino en juego, en nivel, en intensidad, y bueno, que vengan a la cancha nuestra y que nosotros le hagamos sentir la localía. O sea que, sí, me quedo tranquilo, me quedo más contento por los puntos, obviamente, y además porque creo que se jugó con otra postura, una postura más del equipo que en realidad puesta hasta arriba. Pablo Vendagor, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.